¡Ah! ¡De Australia vino esto! Las sorpresas de Pushi me dan mucho, mucho miedo. ¡Hola YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! Te voy a esperar. Te invito a suscribirte a todas mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Te van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajito. Así que ¡curre! ¡Curre a suscribirte! Sí, señores. Hoy estoy yo aquí y le he robado el canal a Camila. Y ustedes saben que si le roba el canal a Camila solo puede ser para una maldad o un regalito. Ustedes díganme por ahí abajo qué ustedes creen que le voy a hacer a Camila hoy. Sí, lo dijiste bien, Camilo. Hoy le vamos a estar haciendo un regalo a Camila. Un regalo de esos de los que ella nos espera, de los que tiene que ser detallista, buscar, indagar en Instagram. Hoy le estuve comprando... ¡La, la, 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 la! Esto vino directamente desde Australia, señores. Desde Australia y acaba de llegar y ella no tiene ni idea. Pero es algo que ustedes también van a poder estar disfrutando. Es algo que vamos a hacer juntos. Es algo que estoy súper entusiasmado porque ella vea, porque ella tenga, porque esta creo que va a ser la casa de sus sueños, Camilo. Bueno, vamos allá. Vamos a ver qué dice ella. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Pani! Marí salió corriendo. ¡Estás almorzando, está almorzando, está almorzando, está almorzando! ¡Te tengo un regalo! ¡Te tengo una sorpresa! ¡Y estoy grabando! ¡Estoy tragando! ¡Estás almorzando y no me guardaste nada! ¡Bandida! ¡Te estás esperando! ¡Ay! ¡No puede ser un perrito! ¿Por qué no lo puedes traer así? Bueno, es frágil y vino desde muy, muy lejos. Mi amor, mi amor, ¿a dónde haces una maldad? ¡Mi amor! ¿Por qué va a ser una maldad? Tú solo me haces maldad. Bueno, pero ya basta de más contemplaciones y vamos a lo que vinimos. Pushi, tú estás muy emocionado por este regalo. Mi amor, de aquí va a salir algo. ¿Qué es esa cantidad? Mi amor, yo sé que te va a encantar. ¡Ah! ¡De Australia! ¡A mí no es esto! ¡Un canguro! No, no, aquí tú no puedes traer un canguro, aunque dice frágil. Puede ser un koala. Las sorpresas de Pushi me dan mucho, mucho miedo. Pushi, por favor. Baby, de aquí no... Mira, cuidado, ahí va a salir una serpiente, una cosa de esas. Juan Carlos. Tú prepárate, si hay que sale algo, es un bicho raro. Mi amor. Tú y yo cumplimos hace poco tres años de casado. Yo espero que esto no sea ninguna maldad a mi vida. Y a mí lo que me gusta son las carteras, y una cartera no puede pescar esto. ¿Es que me compraste un closet entero de carteras? Ten cuidado, no aprietes mucho que puedes romper algo abajo. Y boca. Pushi, no me de esos sustos, mi amor. Ponlo en el piso, ponlo en el piso, porque tú no sabes lo que va a salir de ahí. Esto me pudo comprar. ¿Qué tú crees que es lo que has estado buscando por mucho tiempo? Mi amor. Ya, que voy a llorar. Yo no te puedo creer, papá. Mi casa de mi muñeca. Camilo, a ver, cuando yo era chiquita yo tenía una casita de muñeca. Y de verdad que a mí me duele no tenerla todavía. Porque yo jugaba tanto con ella, tanto, tanto con ella. Dijo, que voy a Australia. Hecha a mano. Y pese muchísimo. Sácalas un chico. Que bien, dame la cámara. Más tarde. ¡Tarán! Mi amor, yo creo que este es de los mejores regalos que tú me has dado. Pushi, tú te pasas de bueno, mi amor. Tú eres un ángel. Aunque a veces te conviertes en un diablito. Me encantó, me encantó, me encantó. Vamos a abrirla. Uy, pero vino sin pintar. Claro, porque eso es para que tú misma la armes, la hagas. Me acabas de regalar una casa en construcción gris. En obras grises. En obras grises. Pero bueno, es un proyecto y yo estuve pensando que puedes hacer con tus Camilovers. ¿Decorar cada habitación con los Camilovers? Claro. 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 Miren, trae esta caja. Y esta caja. El techo, mi amor. Mira que lindo. Está en obras grises. Mi amor. Tiene todo, todo, todo. Esta es como la casa de nuestros sueños, mi amor. Estas son las cartecitas de al lado. Y es súper fácil, yo me imagino. Porque mira, tiene estos huequitos así, nada más que hay que ponerlas muy bellas. Entonces sí, pushy, les vamos a llevar tremendo trabajo. Yo he escuchado de personas que se demoran hasta más de un año decorando una casa de muñecas. A mí me encanta buscar todo eso de las casas de muñecas. Aparte que tiene como que sus cositas de terror así. Que si quieres que te haga un story time de una casa de muñecas que yo tuve que estaba medio embrujada, me lo dejas ahí abajo en los comentarios. Mira la puerta. Esta es la puerta, ¿verdad? Hola. Amo, amo con locura esta casa. ¿De qué color la deberíamos pintar? Ya estoy pensando en un color. Todo menos rosado. Ese era el color que yo quería, mi amor. Tiene un plano igual que el de una casa, pushy, mira. Ahora, deja la cámara aquí y venga a ayudarme más. ¡Tarán! Tenemos mitad de la casa armada. Seguimos, pushy. Y ahora sí parece una casita. Dale, pushy. No, prende esto al niño. Pushy, y tú hiciste la bienvenida del canal. Agarra aquí. Pushy, está destruyendo la casa. Ya tenemos la casita casi terminada. Ya ves que faltan esos detallitos y pushy, ¿tú crees que yo quepa aquí hoy? Yo quiero dormir adentro de mi casita. Camilo, si miren, ya tenemos toda la fallada bella. Ahora vamos para adentro para hacer lo que son las escaleras y ver qué tal se va a ver nuestra casita. Estoy tan emocionada con este regalo. Creo que si no es el mejor, es uno de los mejores que me ha hecho pushy. Yeah, you know what I've done in the past. Still you say, you and I, we can last. I have found new ways, but no, can I be the one that you need. Pushy destruyó la escalera. Y no nos hemos mudado. ¡Tarán! Díganme si esta casita no es lo más lindo que ustedes han visto en el día de hoy. Eso sí, que le falta un poco de arte, un poco de pintura, porque ahora mismo es como en cuera. Si a mí se me está ocurriendo alguien que me pueda ayudar a darle un arte a esto. A ver, comenta ahí abajo. ¿En quién tú crees que yo estoy pensando? Vaya, te voy a dejar una pista por aquí abajito para que tú me digas si reconoces a la persona que me gustaría que pusiera esta casita de muñeca como se diría un buen cubano en talla. Camilo, Pushy me ha dado la mejor idea del mundo. O sea, vamos a poder decorarla juntos, cuarto o cuarto. Quítanme todo esto abuelo que me están haciendo mucho reflejo. Camilo, y miren como yo pienso empezar a decorar esta casita. Una vez que entramos por la puerta principal slash pared completa que se va, aquí voy a estar haciendo la sala. Y la sala pienso decorarla como bien moderna. ¿Qué ustedes creen? A mí me gustaría moderna, pero bueno, ustedes van eligiendo porque cada episodio va a ser decorando la casita de muñeca juntas. Y juntos. Aquí voy a hacer la cocina. Y la cocina me encantaría que fuera así como de un color azulito. ¿Qué ustedes creen? Por aquí iría el cuarto mío y de Puchi. O Puchi y de mío, porque el burro va atrás. Y el cuarto me gustaría decorarlo... Xavi Chic. ¿Tú sabes lo que es Xavi Chic? A mí me encanta esa decoración, así que el cuarto quiero que sea Xavi Chic. Por aquí va a estar el baño. Y el baño lo quiero como que también modernito, así como la sala. Y por aquí voy a estar haciendo la habitación de los que serían los Puchiticos y las Puchiticas. Ustedes saben que yo quiero 5 bebés. Ay, yo no se los había dicho. Bueno, pues yo quiero 5, aunque no creo que aquí arriba me quepan. 5 camitas. Así que creo que mejor lo dejamos como que entre. Y pienso decorarla así como que bien, bien rosadito, con muchos globitos, muchas florecitas. Y la parte del varón creo que la voy a decorar como con cositas amarillitas. Tú me lo dejas ahí abajo en los comentarios. Estoy súper emocionada de que empecemos esta serie en el canal. Así que nada, comenta ahí abajo si te gustó este regalo de Puchit. Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. Los quiero, los amo, los adoro. Muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y por llegar al final. Y colorín colorado, el mundo de Camila. ¡Por hoy, se acabó!